¡DROP IT! Bueno pues vamos a ver Aquí está, como ven sería este En la descripción del video pues yo les voy a estar dejando lo que es el enlace Para que ustedes puedan descargar este juego y puedan disfrutar de este juego Bueno pues como ven en la parte de aquí yo ya estaba jugando Bueno pues les voy a indicar un poquito de lo que trae Pues como ven en la parte de aquí tendríamos la tienda Acá sería el garaje y aquí podríamos ir jugando para conseguir más dinero Y para poder ir comprando para acoplar nuestro coche Si nos vamos en la parte de acá Pues en esta parte de aquí pues vamos a tener unos ajustes como la música Efectos, gestión de datos y otras cosas más En la parte de acá pues tendríamos lo que son los controles Por ejemplo si ustedes quieren ponerle pues para jugar con el táctil Tendríamos que ocupar los dedos En la parte de aquí pues tendríamos Si ustedes quieren ocupar pues el sensor de movimiento del dispositivo Pues como ven yo le tengo puesto para ocupar el sensor de movimiento O si ustedes quieren ponerle un volante virtual pues aquí está el volante virtual Si, les voy a indicar de vuelta nos vamos lo que es el juego Vámonos a la parte de acá Le vamos a dar ahí Me dice que seleccione un coche Bueno, pero tengo que irme lo que es al garaje Entonces tendría que regresar Irme al garaje Aquí está Como ven pues tendríamos como les dije antes Tendríamos que ir acoplando cosas Como ven por ejemplo este Bueno pues tengo que darle ahí Como dice instalar Como ven pues ya lo instalé Si De esa manera Entonces nos regresamos de aquí Y ahora si pues ya podemos irnos a jugar Entonces le vamos a dar en la parte de acá Y aquí Entonces le debemos competir fácil Esperemos un momento que cargue el juego Y ya podemos jugar Como ven pues ahí ya estaríamos para jugar Vamos a ver Como ven pues ya pasé Bueno pues amigos y amigas del YouTube Espero que les haya gustado este juego Espero que les haya gustado el video Si es que es así Pues regálenme una manito arriba Para que me ayuden a crecer el canal Y si están de pasada O de visita por mi canal Pues no se olviden de suscribirse Lo que es al canal de Charly Andro Y nos estaremos viendo En un próximo video